Todos los martes, comediantes de Bogotá se presentan ante el público del Smoking Molly. Más allá de lo corriente que pueda parecer este escenario, lo que caracteriza la puesta en escena es el tomatadero. El tomatadero es básicamente un espacio donde suben un montón de comediantes, hay un host, hay un comediante invitado, pero también hay muchos comediantes que son comediantes amateur que se suben a probar material y tienen un tiempo límite. Entonces después de que se cumpla ese tiempo límite, la gente se le da unas bolitas de espuma roja a los tomates y o les botan los tomates o ellos pasan, o sea, el público le da su aprobación a lo gladiador. Entonces van subiendo y hay un comedy king que pues finalmente queda como el ganador de la noche, pues él tiene unos premios y ha sido una dinámica que llevamos más de tres años trabajando y pues ha sido muy exitosa. A la gente le gusta tanto a la gente como a los comediantes. Yo creo que no se sabe quién pasa mejor, si los comediantes o la gente que viene a acabar el show. Esta iniciativa es una forma divertida a la par que cruel de dar a conocer nuevos humoristas que se enfrentan al escarnio público o al triunfo ante sus espectadores. Señores, con ella, por favor, nos echemos a... Diego Mateus y Rafa López, que son dos comediantes acá bastante reconocidos en escena, eran clientes también acá de Smokey y Molly y vinieron y me dijeron, oiga, ¿usted ha pensado en hacer comedia en Smokey y Molly? Esto fue hace tal vez más de tres años y yo dije, no, pero pues me encanta la comedia, bueno, ¿qué proponen? Entonces ahí, pues ellos empezaron a cranearse un poco un show que el punto no iba a ser traer artistas grandísimos de la comedia, sino realmente servir como una plataforma para que gente pudiera venir a probar su material. Entonces ahí la hace el tomatadero. El tomatadero es una propuesta de este local ubicado en el barrio La Perseverancia para poner su escenario a disposición de nuevos y valientes humoristas. Nos escribes un inbox por Facebook, por Instagram, nos mandas un correo, toda la información está en la página y simplemente tienes que decir, hola, quiero participar, tengo material, creo que tengo potencial para ser comediante y vienes acá y te pruebas acá al frente del público y listo. Realmente no es un proceso muy difícil, hay veces ahí hay que acomodar porque hay harta gente que quiere venir y tal, entonces pues no es como que presentas y el próximo martes ya estás acá, pero pues intentamos coordinar que se le dé la oportunidad que quiera venir acá a probar material, que se suba. También nos funciona si son malísimos porque también es parte del show, entonces pues ahí no hay problema con eso. Los shows presentados en este lugar se caracterizan por tener un humor mordal, sin pelos en la lengua y el público tiene que estar preparado para ser parte de la función. El tema de que el público se pueda involucrar y que realmente cualquiera que diga, bueno, yo soy súper chistoso y mis amigos pues soy el más chistoso y puedo ir y subir, me invito un par de amigos a que me vean y no importa si me sacan a bucheado de acá, eso es muy chévere porque realmente lo que logra es conectar mucho con el público y que ellos crean que pues pueden, pueden, digamos, ser parte del espectáculo y están muy vinculados con el show, entonces eso es muy chévere. Y ya que se me pone a regalar un número en el número 7 que no sea ni el 3, ni el 5, ni el 6, ni el 7. O sea, el 5. Además de los intrépidos y osados humoristas que se suben a esta tarima todos los martes, hay dos presentaciones estelares al mes con comediantes de alta trayectoria. Por suerte para ellos no necesitarán lograr una marca mínima de aplausos para librarse de los tomatazos.